Ya tienes acceso, desencriptaste el password, ahora puedes abrir una VPN y dialogar con Gabriel Bergel. Abrimos los puertos a lo mejor de la cultura hacker y la ciberseguridad. Ya estás conectado a 8.8 en RadioDemente.cl 8.8 es auspiciado por Telefónica Empresas. Transformemos los cambios en oportunidades. Nivel 4, por un entorno más seguro. Inside Security, seguridad de la información y la ciberseguridad. F5 y Arcavia. Hola mundo, terrícolas, extraterrestres, personajes del más allá, zombies, astronautas de la seguridad, mineros del conocimiento y de criptomonedas, biohackers, ingenieros sociales. Viajeros en el Tiempo, Budos de Game of Thrones, Silicon Valley, Silicon Valley y La Jauría. Bienvenidos todos a 8.8 en Pandemia o Sandbox. Y de una manera muy especial estoy debutando en lo que es video y este es el primer podcast o programa de muchos que vamos a grabar. Y ustedes se pueden dar cuenta que no estoy solo, estoy con un invitado y estoy con Cristian Maureira, evangelista de ciberseguridad F5. Cristian, bienvenido a 8.8 versión video podcast. Buenísimo, muchas gracias, un gusto estar aquí contigo. Qué bueno, qué bueno. Como te dije, nosotros tenemos varios patrocinadores y eso queremos agradecerlo mucho y por eso que hay distintas menciones. Y siempre lo digo también de que la mayoría de los programas de radio, de hecho todos los programas de radio, muchos programas de televisión también, incluso conferencias, viven de esto. Así que yo de vez en cuando voy a ir a algunas menciones y te lo voy a ir comentando. Así que ahora partimos con una, de hecho. Así que voy con esa. Necesitas proteger los datos de tu empresa y tus clientes. Conéctate al mundo de hoy con soluciones digitales integrales para hacer crecer tu negocio. Transforma los cambios en oportunidades. Ok, Movistar Empresas. Y Cristian, en esta primera locución, yo me imagino que tú ya lo sabes, y si no te lo cuento también, ya sabes que hicimos el lanzamiento de 8.8 Leyendas Sandbox. Así es. Y me imagino que conoces perfectamente el concepto de Sandbox. Nos costó mucho llegar a ese concepto, la verdad, no te voy a contar todos los que pasaron antes de ese. Lo pareció buenísimo, lo escuché en el capítulo anterior. Ah, qué bueno, qué bueno. A nosotros igual nos encantó, porque incluso nos permite jugar un poco. Zombie ahí le puso una manito de gato. Es que todo este ambiente es aislado, protegido, ¿no? Sí, sí, de hecho, ese es con nuestra bajada. Aislado, seguro y controlado. Y la verdad es que lamentablemente a nosotros nos encantan las conferencias presenciales, obviamente. Tiene toda una onda, una mística, una energía. Tú que has ido a la 8.8 también, y que sé que te gusta, y me lo has dicho. De hecho, mirá, ando con una de las... Por lo mismo, pero lamentablemente, claro, nos gusta y todo, y probablemente esto es compartido por todos, pero tuvimos que irnos a este modo virtual, pero lo que sí hicimos y tuvimos tiempo para estudiar todo este tema de conferencias virtuales, streaming, etc. Y tratar de replicar lo mismo que íbamos a hacer en presencial, pero ahora virtual. Y en realidad en un 98% se puede hacer. Así que ese es nuestro compromiso. El tema de la cerveza, que yo sé que le preocupa a muchos, también lo estamos manejando. ¿Verdad? Un clásico. Sí, pues yo sé que es un clásico, y para nosotros también es un clásico, y es parte de nuestro estilo, de nuestro espíritu, etc. Así que lo estamos manejando. Y lo otro que hicimos la semana pasada también, y que hasta el día de hoy está dando vuelta, es que anunciamos a Capitán Crunch, que va a estar con nosotros en 8.8 Leyendas Sandbox, y la verdad es que me imagino que tú igual, yo estoy súper alucinado. Yo lo he visto en conferencia, y la verdad que no me atreví a acercarme. Yo soy muy vergonzoso para eso de acercarse a las personas. Y por lo general trato de no molestar y ese tipo de cosas, a mí a veces como que igual, o sea, no me molesta, pero a veces es raro que la gente se te acerque y te empiece a preguntar cosas, o te pide una foto. Así que trato de no hacerlo mucho. Pero súper buena onda, ahora he tenido la oportunidad de conversar con él, y la verdad es que está súper contento, alucinado. Y ojalá también el próximo año podamos tenerlo con nosotros acá. Y la verdad es que incluso él a su edad y todo sigue investigando, y eso es alucinante. De verdad, o sea... Es que la investigación se torna como un alimento finalmente, después no lo voy a dejar. Sí, yo creo que vas a ser parte de tu vida, efectivamente, y es parte como de tu filosofía de vida, por así decirlo. Yo siento lo mismo. Uno muchas veces dice, no, ya quiero descansar, quiero jubilarme, no sé qué. Pero yo creo que es difícil, cuando uno trabaja haciendo algo que le gusta, yo creo que es difícil dejarlo. Pero cuando aparece algo nuevo... Probablemente terminemos jubilados, conectados al computador y haciendo lo mismo que estamos haciendo ahora. Y bueno, hemos anunciado también a otros expositores, pero bueno, lo vamos a dejar eso para la segunda parte. Yo sí te quiero contar de que viene 8.8 Centro, y hoy más que nunca es vital cuidar nuestra información. Movistar Empresas te invita a la conferencia online 8.8 Centro, donde expertos internacionales compartirán las nuevas tendencias en ciberseguridad, y esto será el 5 de octubre, desde las 9 de la mañana. Más información en movistar.cl slash empresas. Y si te parece, Cristian, vamos a escuchar una canción, que es de Rob Halford, no sé si te gusta el heavy metal, de Judas Priest, y que se llama Cyber World, y aparece en el videojuego Heavy Metal Geomatrix. Así que vamos con esa canción. Soy Gabriel Vergel, escuchas 8.8 en RadioDemente.cl. En un mundo hiperconectado, donde la mayoría de las acciones se desarrollan de manera digital, la ciberseguridad toma un rol fundamental. Hoy, personas, empresas y organizaciones están expuestas a ciberataques avanzados que ponen en riesgo la seguridad de sus datos, operaciones y comunicaciones. Deja tu seguridad en nuestras manos, tenemos un gran equipo dispuesto a ayudarte. Conoce cómo protegerte en www.nivel4.com Nivel 4 por un entorno más seguro. Y estoy entrevistando a Cristian Maureira, evangelista de ciberseguridad en F5. Y Cristian, quiero partir conversando contigo. O sea, me encanta tu rol, y yo también muchas veces me autodenomino también evangelista de ciberseguridad, y pienso que es súper bueno hacerlo. Y hoy, más que nunca, es necesario, porque vas a compartir conmigo que hoy en día necesitamos mucha evangelización, porque las personas somos el principal vector de ataque. Así que, me encantó tu título, pero me imagino que tú también trabajas más en la parte de ingeniería, etcétera. Y lo primero que quiero preguntarte es, ¿cómo has vivido la pandemia? Si has podido seguir trabajando del ámbito personal, etcétera, cuéntanos un poco sobre eso. Sí, mira, en realidad, en tema trabajo, bueno, en el momento no pandemia, yo trabajo directamente con las corporaciones. Voy directo, hacemos charlas, workshops de ciberseguridad, un montón de cosas relacionadas con F5, con automatización. Pero resulta que ahora, ya no puedo ir presencialmente, ellos también se fueron a este nuevo mundo de trabajar remotamente. Yo, en general, en F5, siempre he trabajado, nunca en una posición específica. Siempre he estado en cada una de las compañías, en nuestra oficina, a veces en el home office, donde estoy ahora. Entonces, ahora... La mea oficina que tenía, en todo caso, en el home office. O sea, es súper cool. Hay que tener un buen ambiente para estudiar. Sí, me imagino. Bueno, debe tener un frigo aro, ¿no? Yo estoy en el bar de Moe, cacho. Sí, no... Me quedé acá para siempre. Pásame una cerveza ahí para el lado. Sí, mira, en realidad, claro, adaptarse a esto, el primer choque cultural del trabajo remoto es que empiezan a trabajar 24-7, no se definen horarios. Y esto ya pasó, y finalmente me tuve que adaptar, y empecé a hacer esto de lo... Tengo contenido en YouTube, alguno que es público. De hecho, les voy a dejar aquí... Deje todo lo que quieran. Sí. Me pueden buscar como Christian Maureira en YouTube, o van directo con bit.ly, es en la ch... Christian Maureira. Y claro, finalmente estos workshops y charlas que yo, en general, se hacen dentro del país, tanto como a nivel Latinoamérica. Como ya no podemos viajar, estoy generando ese contenido para distribuirlo a través de YouTube, principalmente. Hay un par de transmisiones que hemos hecho en Twitch, pero Twitch es más que nada como el directo, y después el video se borra. Buena. Qué buena iniciativa. ¿Pero esto es más personal o también como F5? Mira, todo partió a nivel personal. Yo, en general, sí, tengo bastante contenido, pero está oculto. YouTube tuvo un tema con políticas de contenido. Hay hartos YouTubers que muestran temas de ciberseguridad, de hacking, y YouTube lo empezó a bajar a todos, ¿ya? Porque lo veía con... Más que como hacker de investigación, lo veía como un ciberdelincuente. Entonces, lo que empecé a hacer es... ¿No cazaba eso? Sí, de hecho, hay uno muy conocido que se llama Hackwise, tiene un blog. Sí, por un mexicano. Le bajaron un montón de videos, un montón de videos. Entonces, finalmente empezó a publicar en Vimeo, porque Vimeo, como es más para productor y cosas así, no se preocupa ni el contenido ni el copyright. Y ni siquiera era por copyright, era por el contenido que se distribuía. Entonces, ¿qué es lo que tuve que hacer? YouTube es súper aguja, los algoritmos, los bots que tienen y todo, es súper aguja. De hecho, mira, de las pruebas de directo que hemos hecho con unos amigos haciendo un par de demos para ver cómo después lanzarlo y que se vea fluido y esto de mostrar la terminal, una conexión, una vez terminado el directo se demora en procesar como 6 o 8 horas, porque finalmente YouTube empieza a analizar si pusiste la canción de alguien, que los demás... Imagínate lo que nos toma a nosotros procesar 8 horas, 9 horas. Y hasta el momento no nos han cortado nada. O sea, no se puede monetizar, pero no es nuestro objetivo tampoco, porque de cierta manera se han roto ciertos derechos, porque algún expositor ha nombrado o ha puesto una imagen de National Geographic o no sé qué, y YouTube que ha hecho el tiro eso también. Y claro, nos han dicho eso que no se puede monetizar, pero nos da lo mismo, pero por suerte no hemos tenido ningún otro problema. Bueno, pero por lo tanto, entonces, ¿a ti no te ha afectado el tema de la pandemia? Porque has seguido haciendo todo de manera profesional, virtual y todo, y además con iniciativas personales también para apoyar en este tema virtual. Claro, o sea, hay maneras de hacerlo y la transformación digital es ahora. Tal cual. Sí. Así que se puede. Qué bueno que no te haya afectado, así que yo voy a ir ahora a otra mención, ¿sí? Y de ahí vuelvo contigo. En un mundo cada vez más interconectado, la seguridad de los datos tiene que quedar en manos de expertos. En Insight Security llevamos más de 10 años dedicados a la seguridad de la información y ciberseguridad entregando soluciones para robustecer los sistemas informáticos a la medida de las necesidades de nuestros clientes. Porque el mundo actual requiere avanzar con rapidez, anticiparse a las vulnerabilidades y brechas en sistemas de información es nuestro propósito. Con innovación, tecnología y un equipo profesional altamente capacitado. Somos Insight Security, seguridad de la información y la ciberseguridad. Oye, Cristian, y esta canción la pongo yo, pero a partir del próximo locución las pones tú. ¿Te parece? Excelente. Vamos entonces con la canción Future Club de Perturbator. No sé si conocían este grupo que aparece en la película octavo grado. Muy buena canción Cyberpunk. Soy Gabriel Vergel. Estás en 8.8 en RadioEmente.cl Quiero saludar particularmente a nuestros amigos de Arcavia y F5, que de hecho está acá Cristian con nosotros, porque también son patrocinadores nuestros y como yo les dije recién, la verdad es que todos los programas de radio y también de televisión y la mayoría de las conferencias se hacen gracias a los patrocinadores, así que muchas gracias a ellos. estamos esperando sus menciones y estoy entrevistando a Cristian Maureira, quien es evangelista de ciberseguridad de F5, también ingeniero de ciberseguridad en F5 y lo que no alcanzamos a conversar recién Cristian y te lo quería preguntar ahora es cómo empezaste a trabajar en ciberseguridad, era algo que te gustaba de más chico, estudiaste ingeniería informática, nada que ver o no estudiaste nada, cuéntanos un poco sobre eso. Sí, mira, a mí, pero en realidad de pequeño me ha gustado la computación, tuve como varios, mi primera interacción como a los 13 años con un computador y un manual de DOS que mi papá me lo entregó y yo me... ¿Un manual de DOS? Sí, yo me acuerdo que estaba en disquet, no me acuerdo cuántos disquetes eran. Sí, y claro, mi papá me dice, mira, compré un computador y aquí está el manual de DOS, tienes que aprender esto. Entonces yo voy en orden alfabético, aprendiendo los comandos, CD, autobat, configsys. Hasta que llegué al comando format. Formaté el equipo, lo hice inservible. Esa fue mi primera experiencia con un computador de aprendizaje y ya supe lo que era. Está bien, y así se trata, o sea, esa es como la filosofía un poco del hack, o sea... Claro, o sea, echando a perder se aprende, es prueba y error, todos pruebas y error. O haciendo cosas de la manera para la cual no estaban diseñados. Claro, claro, y mira, y después tuve, bueno, en realidad siempre han sido dos cosas que me han gustado mucho que es la computación y la música. Me dediqué mucho a la música. No, estudié redes. Ah, vale, estudié redes. estudié redes. Primero me dediqué a la música cuando salió el colegio. ¿Trabajaste en algún momento en redes o partiste de una en ciberseguridad? No, mira, de hecho, cuando estaba estudiando redes, empecé, hicimos una empresa de soporte, una pyme con unos amigos, dábamos soporte usuario. ¿Entrecedor también? Sí. Entonces, obviamente yo ya había aprendido cosas y que quería ayudar, quería hacer, y claro, todas estas empresas pequeñas que tenían un router que lo compraron en una tienda pequeña, no sabían ocuparlo y empezamos con eso. Luego ya, como en segundo año de ingeniería, yo estuve en el DuBoc y el DuBoc sacó como una beca que financiaba parte de un viaje a México para ir a estudiar el CCNA Security. ¿Y el CCNA? Mi primer certificado, o sea, mi acercamiento a la ciberseguridad fue a través de las redes también. No me gustaba tanto programar y cuando conocí todo el switching, routing, etc., como que alucinado y por ahí conocí un poco la ciberseguridad y ahí me empecé a meter en el tema. Sí, y bueno, para mí fue descubrir un... ¿Sacaste la CCNA? Sí, o sea, fui al curso, estuve dos semanas en México entre estudio y paseo y ahí el tema es que conocí a mucha gente y esa ha sido como la vertical de mi estudio y de mi carrera, o sea, mientras he ido a estudiar he conocido a mucha gente, de hecho, a Carlos Samaniego también lo conozco, me hizo clase en uno de los diplomados de ciberseguridad. Mira, un dinosaurio es de la ciberseguridad, lo dijimos en el último programa. Sí, por ejemplo, a Pablo González también lo conocí porque fui a los talleres, que no me los pierdo, los talleres del 8.8, me hizo clase de buenas cuando vino con todo. Hay talleres nuevamente este año, así que atentos a la página web. 100% recomendable, 100% recomendable, o sea, hay que estar en el centro. Pablo es muy bueno, suerte. Sí, sí, y mira, y en realidad después de ese curso del S&S Security como que me abrió como una inquietud para todo este tema en las redes que tú exigías. Claro, funcionan de una manera. Sí, que ustedes funcionan de una manera, pero si te pones curioso puedes hacer otras cosas, chuta, y esto, las compañías están preparadas para esto. Y ahí empecé con Autoestudio, me compré mi primer libro de seguridad, no sabía qué comprar, leí, leí hasta que compré uno en Amazon que lo tengo acá, uno de Metasploit, y ahí después empecé a averiguar en ese sentido, ya terminé en Wi-Fi Slacks, después viendo temas de wireless, y así, investigando de todo un poco, y también lo que me sirvió mucho es que yo compartí el conocimiento, o sea, eso siempre ha sido como mi pilar, como te decía, y como antes de la ingeniería y todo eso, pasé mucho tiempo por la música, hice clase de música, siempre fue la idea de compartir el conocimiento. ¿Qué instrumento te gusta o tocas? Me especialicé en bajo eléctrico. Ah, bueno. Sí, y toqué harto tiempo en Barrio Suecia, no, estuve bien metido en el mundo de la música en aquel baño. un artista. Oye, ¿qué canción vamos a escuchar ahora, Cristiano? Mira, de hecho, nos va a poner bien rockero un tema que me gusta bastante, y vamos con un tema de Ray Chakén de Machín, se llama Know Your Enemy. Muy buena, vamos con esa canción, soy Gabriel Vergel, estás en 8.8 en RadioDemente.cl En un mundo cada vez más interconectado, la seguridad de los datos tiene que quedar en manos de expertos. En Insight Security llevamos más de 10 años dedicados a la seguridad de la información y ciberseguridad, entregando soluciones para robustecer los sistemas informáticos a la medida de las necesidades de nuestros clientes. Porque el mundo actual requiere avanzar con rapidez, anticiparse a las vulnerabilidades y brechas en sistemas de información en nuestro propósito, con innovación, tecnología y un equipo de profesional altamente capacitado. Somos Insight Security, seguridad de la información y la ciberseguridad. Escuchábamos la canción Know Your Enemy de Rage Against the Machine que tiene un video documental, no sé si lo viste, muy bueno, que se llama La Batalla de la Ciudad de México, que es increíble. De hecho, fue la versión que escuchábamos justamente y estoy entrevistando a Cristian Maureira, quien es evangelista de ciberseguridad y también ingeniero de ciberseguridad en F5, un fan declarado de la 8.8, así que nos parece muy bien eso también. Chileno, artista, bajista, ¿qué más podemos decir? Oye, Cristian, y hablando un poco más ya de ciberseguridad, del tema más técnico, ¿qué opináis de lo que ha pasado ahora? O sea, con todo este uso de las plataformas gratuitas, vimos el caso de Zoom, pero también me imagino que lo habéis visto otros casos de VPN, Proxy. Sí, mira, de hecho, a ver, me pasa mucho y por eso también me declaro evangelista porque me tengo que investigar mucho por parte de mi trabajo para las compañías y las corporaciones, pero siempre pasa que a medida que vas estudiando te encuentras con otras cosas que le pegan a otra gente. Siempre estudiando todo esto del acceso seguro, me empecé a encontrar con mucha gente que por pandemia está ocupando mucha VPN gratuita y mucho proxy, proxy web. ¿Por qué? Porque obviamente ya Netflix, yo creo que todo el mundo ya se vio todo Netflix, o sea, ya no existe contenido nuevo en Netflix, y empezaron a averiguar con VPNs y proxy web para ver contenido de otros países. Claro. Por ejemplo, a mí también me pasó, bueno, en general yo tengo una VPN de pago, es cinco, pero para temas de investigación y también lo compré Yo también tengo muchas herramientas de investigación y hago muchas cosas por la investigación. Sí, ¿viste? Todo el legal, obviamente. Sí, obvio. Y por ejemplo, me di cuenta que, por ejemplo, apareció el servicio de Disney, en Disney Plus, donde obviamente ellos compraron todos los derechos de Marvel, de Star Wars, entonces, pude pasar directo, Amazon Prime detecta que esta es una VPN y es porque han habido muchos filtros de información. O sea, Netflix también detecta cuando estáis con una VPN. ¿Cómo, cómo? Pero claro, si aplicáis distintas técnicas finalmente podéis pasarlo, pero si tú así, así solamente una VPN, Netflix te detecta también y te banea. Sí, claro, y de hecho hice como esas pruebas de concepto, finalmente para ver qué te detectaba, qué no, Disney Plus pasó, en su momento Netflix también pasó, solamente Amazon Prime me detectó, y claro, y seguí investigando con el tema de las VPN y claro, ya empezaron a aparecer un montón de leaks de hackeo a diferentes proveedores de VPN gratuito. Yo siempre le digo en las charlas a algunos que están partiendo en esto, otros que no tanto, es que en internet lo que sea gratis, el producto no es lo que es gratis, el producto eres tú mismo, alguien quiere obtener algo de ti. Sí, muchos decimos lo mismo y estoy seguro de eso. Entonces, claro, por ejemplo, si alguien me dice, mira, tienes un proxy web, puedes ver el contenido que tú quieras gratis, finalmente no, en ninguna parte explican que finalmente hay un túnel cifrado y quien cifra es quien me está entregando ese servicio y como lo está cifrando él, puede descifrarlo también. Entonces, de hecho, hay un video que publiqué en el canal que habla de Money in the Browser, voy a, ahí diré la viñeta para que lo visiten en el canal, básicamente usando una herramienta que se llama BetterCap y pueden específicamente ver el tráfico que está pasando, o sea, y eso me tocó investigarlo porque hay una solución que me toca ver en F5 que básicamente encripta, o sea, perdón, cifra y también puede hacer un hash con el tema de las credenciales. Entonces, empecé a probar todos estos sitios web y ninguno lo tiene. Entonces, es bastante sencillo. Finalmente, claro, te está exponiendo también al usar todas estas plataformas gratis y es lo que para lo general pasa, o sea, es lo que decías tú, o sea, información por lo menos te van a sacar. Sí, sí, y ese es el tema, por ejemplo, ahora... Y de ahí en adelante te pueden exponer. Sí, y el tema es que, mira, lo que pasa ahora, principalmente en pandemia, es que no todos tienen computador, antiguamente, es como que antes no todos tenían televisores en las piezas, ahora no todos tienen computador, entonces se reutilizan, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que llega el hermano chico que dio un video en YouTube para poder ver un Netflix, se conectó, le dio a todo siguiente la VPN que establecía y llegó el papá y le dijo, mira, necesito hacer una transferencia súper rápido y listo. Y no sabía que había una VPN con Instagram. Porque, ¿qué vas a pensar tú que alguien lo hizo? Entonces, eso es lo que está pasando hoy en día, y yo lo veo con mi sobrino, amigos que me han comentado, dicen, es que ahora estoy lleno de pop-ups, pero, ¿qué pasa? No, no, mi hijo toma clases en Zoom, pero mientras está en clase, ¿qué está haciendo? Entonces, ahí me preguntan qué antivirus poner, el control parental, como ese tipo de cosas. Entonces, obviamente, como el fin es ver algo que tú quieres ahora, no les interesa nada. Sí, claro, no tal cual, lamentablemente pasa mucho eso. ¿Qué canción vamos a escuchar ahora y seguimos hablando sobre ese tema? Sí, mira, ahora vamos a escuchar un tema que me encanta, tiene un, el bajo, es buenísimo, la línea de bajo, es un tema de Chancho en Piedra, se llama Viejo Diablo. Vamos con esa canción entonces. Soy Gabriel Vergel, estás en 8.8, en radiovermente.cf. En un mundo hiperconectado donde la mayoría de las acciones se desarrollan de manera digital, la ciberseguridad toma un rol fundamental. Hoy personas, empresas y organizaciones están expuestas a ciberataques avanzados que ponen en riesgo la seguridad de sus datos, operaciones y comunicaciones. Deja tu seguridad en nuestras manos, tenemos un gran equipo dispuesto a ayudarte. Conoce cómo proteger www.nivel4.com Nivel 4 por un entorno más seguro. Escuchamos la canción Viejo Diablo de Chancho en Piedra que ha aparecido muchas veces en el Festival Don Muey y en otros festivales también y estoy entrevistando a Cristian Maureira, evangelista de seguridad de F5 y aprovecho de saludar también a F5 y a Arcavia Network porque también son patrocinadores de este programa y de las conferencias virtuales de 8.8 porque si no fuera por los patrocinadores no podríamos hacer ni el programa ni las conferencias virtuales. Así que tú también, Cristian, por favor, dale todas las gracias a F5 por el apoyo. Nuevamente. Sí, no, y usted también. Que bueno que F5 volvió. Sí. Oye, Cristian. Sí, teníamos ganas de volver. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Muchas gracias, de verdad. Y siguiendo con este tema de la pandemia, bueno, ya quedó claro un poco todo este tema de que cuando las cosas son gratis el producto es uno. Pero, ¿qué más te ha tocado ver en este tiempo? O sea, ¿qué otras cosas estás viendo? Mira, en realidad los booms que me ha tocado ver por pandemia, uno pasó por el tema de la VPN y ver el contenido y otro que básicamente hay mucha gente que se está volcando a los videojuegos. Es un hobby que se puede hacer desde la casa y se está masificando demasiado y estamos viendo que retornan muchos tipos de ataques. Por ejemplo, en una de los webinars que tuve que dar mostré una imagen de Fortnite y todos quedaron asustados porque Fortnite está... Porque Fortnite cuando parte el juego abajo te dice no compartas tus contraseñas y puro mensaje así. Fortnite tenemos claro que partió siendo para un público joven pero ahora lo consume mucho en menores de edad que básicamente lo hablábamos como en un principio sale la voz más débil es la persona imagínate un niño o sea si hay un ciberdelincuente que quiera atacar por ejemplo al CIO o al CFO de una compañía lo podría hacer por el hijo jugando a Fortnite ¿Por qué? Porque no... De hecho hay un caso así que atacaron en un jardín infantil de la hija de un acto ejecutivo y terminaron hackeándose lo que o sea... Sí, de hecho mira hay una... te voy a mostrar esta es la página de Epic Games donde claro tú puedes comprar el juego y puedes hacer un montón de cosas y si te fijas ya la página de creador de este videojuego ya habla de qué hacer en caso de que te hackeen tu cuenta entonces tú ahí empiezas a ver lo importante y te empiezas a decir cómo cambiar la contraseña qué cosas podrían pasar entonces tú dices ya pero ¿qué sentido tiene que vayan a hackear tu cuenta de un juego? el tema es que este juego tiene unas monedas que se llaman las B o le llaman los pavos que tú finalmente lo compras con dinero real todos los juegos hoy en día claro le llaman las DLC o distintas características o monedas o algo que haya que comprar claro que son los intangibles que le llaman entonces ¿qué es lo que pasa? cuando y ha pasado mucho que se comparten las contraseñas los amigos juntan plata y dicen mira ¿sabes qué? déjame jugar hoy y yo voy a comprar ciertas monedas partió siendo como amigo como compartir la pelota de fútbol pero obviamente en este mundo como tú ves un chat o un chat de audio no sabes quién es se empezaron a compartir las contraseñas y empezó a crear todo este mundo que por ejemplo si te fijas acá hay una cuenta de Fortnite en Mercado Libre que lo venden en 80 mil pesos chileno entonces ahí tú dices ya pero ¿y para qué? o sea si la cuenta es gratis ¿por qué yo voy a comprar una cuenta de Fortnite? ¿será porque tiene un nivel más avanzado ¿no? bueno y aquí aparece esta página que se llama Game Flip esta plataforma donde tú puedes vender y comprar todos estos intangibles de Fortnite entonces si un ciberdelincuente se llega a apropiar de una cuenta imagínate un niño que tiene no sé 100 dólares en intangibles le roba la cuenta se la vacía y se la devuelve entonces y algo más grave que eso yo creo porque también ha pasado que hay muchos pedófilos detrás de esto realmente empiezan a transar a conversar con niños de otorgarle algunos de estos niveles de estos intangibles a cambio de fotos y cosas así y el niño sin querer termina metido también en un tema más grave aún claro y ahí volvemos al tema del producto gratuito que el producto eres tú y por eso finalmente a mí me gusta conversar estos temas porque finalmente claro está el tema empresarial ¿cierto? y dentro de estas investigaciones aparecen este tipo de cosas o sea yo lo veo y lo veo como no sé si le pasa a mi hijo a mis sobrinos que ellos juegan y también hay toda una cultura nueva o sea piensa que antiguamente cuando existía el messenger te decían oye no agregues amigos que tú no conozcas ¿cierto? porque puede ser alguien que te quiera engañar y ahora pasa exactamente lo mismo yo en un par de veces hice una los productos son digitales la única diferencia yo creo claro hice un par de transmisiones en YouTube y en Twitch jugando Fortnite con mi ahijado y me llegaban invitaciones invitaciones del juego y tú decís ¿quién es? ¿sabes? entonces para un niño y ahí yo le digo ojo acepten solamente a quien sepa quién son porque si no después se llenan de listas de amigos que saben si estás jugando o sea imagínate así poniéndose súper no una conspiración pero así como se hacía con otra IoT o algo por ejemplo si yo quiero saber si la casa está vacía para entrar a robar ¿qué cosas no pasarían? o sea si el niño está en línea jugando es porque está en la casa entonces ahí empiezas a ver un montón de cosas que que se puede hacer ingeniería social también porque finalmente estás y muchas veces me pasó ver a mi sobrino jugando y a otros niños que por ejemplo cuando tú estás jugando y te envían una invitación te interrumpe el juego te molesta la pantalla entonces ¿qué es lo que hacen? aceptan para que deje de aparecer sí y ¿qué hay ahí con el contacto? claro entonces ahí pueden generar estas muchas malas cosas lamentablemente en este tema también claro entonces me parece súper bien sí vamos a una canción ¿te parece? dale sí mira la última la que eliges tú la próxima la elijo yo dale mira vamos con este tema un tema bacán el tema es de Kiruza y el tema es bacán vale vamos con esa canción soy Gabriel Vergiel estás en 8.8 en radioavemente.cl el equipo respuesta ante incidentes de seguridad informática del gobierno de Chile es decir busca defender los activos digitales del país y coordinar las acciones para proteger a los chilenos frente a los riesgos del ciberespacio para eso queremos crear conciencia digital sigue nuestras campañas de concientización en www.concienciadigital.gov.cl y mantente informado sobre las alertas y vulnerabilidades en www.ccir.gov.cl escuchábamos la canción bacán del año 1996 de Kiruza que aparece en el capítulo 7 de Púlgo Chile y estoy entrevistando a Cristian Maureira evangelista e ingeniero de ciberseguridad en F5 oye Cristian no sé si tú sabías pero se va a hacer la tercera versión del OEA Cyberwoman Challenge Chile que de hecho es el 3 de septiembre ¿qué te parece? o sea me imagino que tú también piensas lo mismo que yo que lamentablemente hay una brecha primero muy grande de profesionales en ciberseguridad y segundo de mujeres en ciberseguridad también sí mira yo en general tengo bastantes amigas que sobre todo las he conocido en el mundo de ciberseguridad qué buena sí y siempre las impulso a que vayan a más a Nihon a todos estos capsules de flag y en realidad claro siempre es como abrir abrir este mundo obviamente sacar el tema del género promover mucho más yo como te decía trabajo con bastantes corporaciones compañías y me ha tocado mucho trabajar con con íconos no puedo nombrar el nombre obviamente para que no sepan que trabajan con la marca ni nada de acá la ingeniería social de qué equipos tienen pero pero claro son mujeres espectaculares sequísimas y me parece súper súper bien me parece súper súper bien o sea hay que hay que potenciar todo esto el tema de la igualdad y esta es una súper buena manera es darle es darle una ventana muy muy buena es la razón también por la cual este año las chicas están organizando 8.8 los leyes también para dar un espacio más exclusivo para las mujeres para que se sientan también más tranquilas más acogidas más en su ambiente pero en el ámbito de la ciberseguridad yo debo admitir que los mejores jefes que he tenido han sido mujeres y que me llevo muy bien y en el ámbito de la ciberseguridad creo que hay muchas características que tienen las mujeres que son mucho mejor que los hombres en este ámbito así que yo creo que apoyo también mucho estas iniciativas oye Cristian fue súper entretenido este debut en video de 8.8 bueno queda claro que tú te manejás en este ambiente ya soy artístico te he tocado en vivo tenés todo un manejo del escenario etcétera así que fue súper entretenido pasó volando la verdad muy entretenido también interesante lo que nos contaste al final sobre los videojuegos porque pasa mucho y también la otra vez lo conversábamos con Niki con Andrés Naranjo de Eleven Path que también es gamer y se ha puesto a investigar este tema de que la gente piensa que no sé los ataques vienen por internet y nada más pero cuando hablan de videojuegos redes sociales u otras plataformas piensan que a través de eso no pasa nada y no es así al contrario los cibercriminales ocupan todo lo que pueden ocupar en contra nuestra o de otra forma para la cual nos fue diseñado como los hackers también así es así que claro está claro que hay distintos tipos de hackers así que nosotros que trabajamos en este ámbito profesional y de manera totalmente transparente obviamente somos del lado bueno somos del lado bueno así que te pasaste muchas gracias no sé qué quieres decir para despedirte por favor no mira más que nada darle la gracia a ustedes también como tú mismo decías es un agrado darle seguimiento a todos estos temas sigo en la 8.8 hace bastante tiempo y más que nada decirles o sea que compartan mucho el tema de ciberseguridad si trabajamos en esto compartirlo con gente que no están apegadas a este tema ya que es algo que nos llega a todo bacán super te pasaste muchas gracias nos vemos en los próximos eventos de la 8.8 obviamente y te vamos a volver a invitar porque fue muy entretenida la conversación perfecto gracias y bueno por el lado 8.8 se viene el tercer club ciso que de hecho es hoy día donde tendremos un panel de ciso masivo y también se viene la 8.8 andina justamente para nuestras fiestas patria el 17 y 18 de septiembre con una agenda totalmente de lujo vamos a tener de keynote a Dragon Yard y a Claudio Caracholo yo también voy a estar en un panel junto a Dragon Yard y como ya saben todas nuestras redes son arroba radio mtcl y estamos en instagram en youtube en facebook en twitter en tunin y en ibox y para terminar el programa de hoy en esta nueva modalidad de video vamos con la letra de una serie el marginal que no sé si la hay visto cristian tan netflix muy buena cuentan la historia de unos presos en una cárcel en argentina y la canción es la letra de la película de sarajeve vamos con esa canción acaban de escuchar y ver 8.8 en radio demente punto cl nos vemos chao se cierra el acceso y desconectamos nuestras máquinas la cultura hacker se toma un respiro hasta la siguiente semana Gabriel Vergel tactualizó en todo lo relacionado a ciberseguridad esto fue 8.8 en radio demente punto cl 8.8 fue auspiciado por telefónica empresas transformemos los cambios en oportunidades nivel 4 por un entorno más seguro inside security seguridad de la información y ciberseguridad F5 y arcavia de la información